hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy traemos un nuevo juego que se llama bramble bramble o brembo algo así de mountain king que estaba dudando entre subir este juego o algún otro que no decir su nombre pero tenía tiempo que no tenemos así como un juego este tipo indie o diferente al canal ya lo hicimos como por ejemplo con limbo y creo que fue una buena experiencia me trajo buenos recuerdos limbo y dije por qué no darle una oportunidad a este que se ve más o menos como de ese tipo de cosilla así que vamos a empezar vamos a ponernos los lentes los lentes del juego los lentes del gaming vas a darle a nueva partida no lo ha jugado obviamente y no he visto nada creo que llegué a ver de esos vídeos que te aparecen como que publicidad de youtube de facebook pero siempre lo saltaba a ver se escuchan ruidillos y como que gruñidos una niña una pesada es una niña un niño asustó por el encuentro de su madre buscó el consuelo de su hermana oh pero no está oh también perdemos nuestra en el limbo igual perdíamos a nuestra hermana o sea que como que historias de niños y como de que de miedo es como que obligación perder a tu hermana y buscarla a ver una velita vamos a ir a buscarla sí parece que ok a ver con x un libro que cuentas libro eras una vez niña que de noche se escogió por la ventana en su habitación pese a que su madre le había dicho que no lo hiciera es necia se aventró en el bosque y al principio recibió una calurosa bienvenida y promesas de aventuras oh no ya está feo pero de repente el bosque se volvió frío y oscuro es él el chamuco ah ese es el chamuco de bebé ella sintió miedo quería regresar a casa pero la zarza trepada por sus brazos y piernas y no podía escapar y nadie volvió a verla nunca más oye pero ya leemos lo que le pasa a nuestra hermana entonces porque voy es lo que pasa cuando estás escuchando a vuestra madre especialmente tú Lilimur les había dicho su madre que le dales el beso de buenas noches ah o sea por eso nos asustamos se pasó de lanza nuestra mamá a ver acá puedo como que ver en primera persona es que si parecemos bueno tenemos como carajos de niña ¿no? pasamos un un boy vea como damos nuestros juguetes jeje ah bueno todo ordenado acá hay rayones es de cuanto miden ¿no? ajá Lilimur hacemos trampa Lilimur es más alto o sea es nuestra hermana mayor quiero creer entonces porque se fue nos vamos por acá la nota muy oscuro mejor o no mejor me quedo en mi cuartito o sea supongo que tenemos que ir por la ventana hasta ahorita es todas las opciones bueno acá tenemos un cajoncillo a ver ¿me llevo los cerillos? ¿no? los tiro no si los tiré soy maldoso acá tenemos el cajón creo que nada más era para los cerillos ¿no? y si nada más los cerillos tienen todos mis cerillos si se me apaga la vela ya ya no voy a poder aprender nunca más un cuadro pero estos son como muchos monstruos y una niña pero ya vámonos vámonos o sea sabemos que se fue por la ventana que seguimos investigando la oscuridad de la noche daba miedo o sea pero por qué pero por qué se fue Lillimore o sea si sabía que el cuento si alguien se escapaba y se lo comían ¿para qué? ¿para qué hizo eso? eso es lo que no entiendo no traía pijama porque su hermano estuviera con él le daba más miedo aún y en vez de que le avise a mi jefa oye jefa se fue mi hermana se escapó ¿me la van a comer el lobo? voy por ella no pasa nada somos un chico valiente a ver una florecita esta florecita apareció en el inicio cuando lo puse como que floreció no sé qué signifique ¿dónde estoy? estoy por acá de día el bosque era un sitio familiar por la noche es el es el camino ahí al chamu ah puedo saltar bien pero noche era otra historia se ve se ve bonito o sea se ve bien ahí abajo no había ni rastro de Lillimund yo le deseaba poder preguntarles a las piñas si las habían visto no dejó un rastro como Gretel fuera Hansel no Gretel no puedo balancear me caigo no pero si las piñas conocían su destino decidieron no revelarlo ok ¿qué más puedo hacer? hasta ahorita parece que es todo saltar nada más a ver acá hay algo dejó pistas ¿qué es esto? una piña ah pero tiene figurita no o sea tiene tiene manitas y patitas eso quiero creer que lo hizo ella ascender ok acá hay un hongo oh no me las puedo comer ah no acá hay como que la piña el rey piña y su su tribu o sea tenía bastantes cosas que hacer cuando se puso a hacer piñas con con palos y patas a ver vamos a bajar me hago daño uy cuidado eh parece que sí que sí sí me pongo como que matar ay uy me esbalto un pinche vainado a ver tiene tengo que trepar obviamente y subir el normal sí creo que a ver en ese pido puedo investigar algo o está quieto ah no está quieto está tieso a ver vamos a subir oye pero se fue se fue lejos eh o sea sí que sí su plan en escaparse de la casa para siempre creo que no me caigo o sea ahí está le moví no sé como que la intención de caerse a ver o sea pero prácticamente si se venía por acá ya es sin retorno o sea sí su plan era desaparecer para siempre manzanas más piñas más amigos piñas o o por eso una es la más grande y otra es más chiquita seremos como que ella y yo tal vez puedo patear en las manzanas vámonos acá hay una escalera o sea pero sí como que yo digo que no hay retorno pero esto parece como que sí lo hicieran ellos no se aparece como su lugar secreto su lugar seguro a ver estamos acá aquí está Lili Lili Moore a ver cerillos rotar o sea aquí hay una llave ya que yo ya que yo la llave y a ver qué más hay por acá una muñequita pero no es una muñeca de madera supongo que la llave a ver qué dice Lili Moore ah ok bueno un logro de Xbox que encontré la figurita de Lili Moore vámonos por acá gracias gracias Xbox eso no sé si se puede desactivar porque ahorita como ya lo he comentado en videos pasados ya tenemos el Xbox podemos grabar series que nunca imaginé grabar o no tan pronto por qué desactivar eso porque luego aparece lo de los logros pero no pasa nada ahora tenemos que hacer un parkour a ver parkour épico se cae la piedra no no oh uy uy eso fue como que un pajarote no un pajarracote porque se escuchaba como que muy muy cerca o sea muy muy grande más piñitas siento asustado o sea me van a sacar un susto un pedo a ver la vendé acá hace frío por lo que veo hace frío pero eso es que es eso como una luz una flor no lo sé vamos a ver ah es una muñequita es como que ah es mi hermana no si está como que muy chiquita una luz en la oscuridad ¿me la das? un símbolo de esperanza ¿qué pasó? ¿lo agarro o no lo agarro? a ver una chispa de valentía ok escucho una risa es que ya podemos caminar vamos a ver es por acá pero siento que en algún momento sí me va me va a agarrar el pajarraco bueno nos va a atrapar eso que salió volando por ahí a ver se ve bonito o sea me está gustando cómo se ve el juego yo sí se ve mejor que Limbo pero o sea no es comparativos en el año que salió Limbo y el arte artístico que tenía como que específicamente vamos a trepar por acá trepamos bien raro a lo changoide y se escucha un canto no sé si es es mi hermana se escucha más cerca a ver por acá no puedo ir se escucha cerca y o sea como dije hay escaleras se me hace que veníamos por acá seguido pero o sea estamos trepando de nuestra casa hasta acá es una montañota ¿eh? ¿qué es eso? es mi hermana espero que sí si no si no vamos a estar ah sí sí es mi hermana oh pensé que íbamos a encontrarla como castra final ¿qué tienes ahí? preguntó Lilimor qué brillo más hermoso oh qué piedra tan extraña es ligera como una pluma ah sí flota ¿eh? y si es nuestra hermana mayor a ver ahí va vamos a jugar hermanito dijo Lilimor emocionada así puedes darle esa pinta ah o sea puedo pegarle a cosas a ver apuntar ¿cómo que apuntar? ah así a ver vamos a darle ah o sea puedo disparar oh no mi piedra se cae ah no sí vino la recojo ahí está le pego a mi hermana ¿qué pasa si le pego? le pegamos a ver a ver cuidado no le pasa nada a ver vamos a darle otra vez a la piedrita está listo bien otra vez nos aplaude cada vez que le pegamos le pegamos en la cholla a ver a ver la última oh todo todo un pro jejeje ¿de dónde sacan tantas piñas? a ver otra oh somos mejores somos los mejores ¿eh? en el lanzamiento de de cosas ¿no quieres? toma oh no se fue se cae oh la ha salvado oye me está sorprendiendo dije ah se va a caer se va a caer con todo mi hermana pero no se la llevaron el pajarraco no se no nos llevó el pajarraco pero nos comimos los dos o sea que sale igual a ver ¿qué pasó? hasta ahorita el juego no tiene nada de terrorífico pero cuando inicié el juego aparecía este advertencia el juego contiene violencia este violencia extrema este suicidio un montón de cosas que dije ah no es como que bonito juntos vivan las profundidades de la vieja ruina acá tengo quiero creer que no me tengo que pegar uy no sé si oh ya amaneció y ya estamos enanos o sea lo único que sabía de ese juego es que estábamos enanos sígueme hermanito yo te voy a proteger te dije dijo Lillimore como el para hacerse más a su hermana ¿qué es eso? es como que un como un duende se fue y nos dejó ¿eh? ¿no está allá arriba? oh oye es increíble es toda una pro a ver vamos a alcanzarla no me dejes acá ya todo está gigante no sé por qué no preguntan eso what the fuck ¿qué pasó? ¿por qué todo estaba grandote y nosotros tan enanos? esas esas cosas no se preguntan a ver hay un río siento que la vamos a perder o sea estamos con ella pero siento que sí se va a llegar a perder se la van a llegar a robar no lo sé pero siento que vamos a estar junto a ella siempre creo espero que que sí las tengamos siempre porque está bien raro a ver oh qué bonito qué bonito un árbol y allá atrás se ve algo se ve una estructura oh una bellota oh pensé que le iba a caer en toda la chonteca se murió de un manzanazo ay están comiendo ay ahí está ¿qué es eso? un duende un bebé no ya se fue no pero no me dejes acá hay un buzón a ver ah son enanos son como o sea si estoy enano eran como tipo pajarito ¿no? un humano un humano pájaroide qué raro a ver siento que se perdió o sea acá estamos llegando ah no ahí está tengo más miedo de perderla que de otra cosa a ver sonó la campana ya es hora de misa oh no todos los enanos bien aplastados todos muertos a ver con cuál qué botón es ese ah es este ok a ver vamos a dejar a ver vamos a rescatar al enanillo ese y dejamos el capítulo hasta aquí si es como un gnomo ¿no? pues ya salte wey ah le tengo que seguir girando ¿por qué no se sale? oh estoy llorando pobrecito oh pero estará bonito o estará feo qué tal si es como que el diablito es el anticristo en miniatura ah no se le ven sus ojos si parece como que bebés ¿no? no lo aplasto me lo llevo a mi casa acá está pero bueno vamos a dejar este capítulo hasta aquí me está aquí me mando bastante la atención del juego se ve curioso se ven esos juegos que que no sé que tienen algo especial ese toque especial pero si les ha gustado el video no olviden suscribirse darle like y comentar qué les está pareciendo o qué les parece esta nueva serie apenas vamos a empezar con las aventuras de Elon y Lilymoor y ahora sí sin nada más que decir nos vemos en el siguiente video hasta luego ¡Gracias por ver el video!